Le invitamos a una gran fiesta. Johnson's está de aniversario y lo celebra con espectaculares ofertas. Todo el estilo Johnson's y lo mejor de la colección Adolfo a precios increíbles. Venga y aproveche las ofertas de aniversario Johnson's. Una celebración espectacular. Aproveche la venta aniversario Johnson's. Traje Johnson's, 19.800 pesos. Falda Adolfo, 4.990 pesos.